Hablando, habla de lo que es el partido y lo que es nacional. Una lágrima. ¿Te das cuenta? Acabá de decir que Juan Ramón Carrasco labura mejor que Marcelo Bielsa. Yo no sé qué acaba de pasar. Es la realidad. ¿Qué quiere que le diga? Si fuera la realidad, Juan Ramón Carrasco no hubiera dirigido toda la vida a cuadros chicos. Le dije cuadros chicos porque ha tenido problemas con los demás y aparte porque no es lo mismo ser un paso que ser. Es un todo. Porque tuvo problemas. Pero a ver, yo te digo algo. Y porque acá en nuestra selección, porque Bielsa tiene banca, pero a Carrasco estaban haciendo lo mismo que a Bielsa. Lo que pasa es que Bielsa tiene un nombre y una espalda. Porque si fuera igual, si fuera igual ya lo hubieran echado. Sí, sí. Era otra época. Si perdió un partido. Era otra época. Era otra época. Si perdió un partido. Creo que además de Bielsa, no sé si no lo veis jugar mejor. El Uruguay de Carrasco que el Uruguay de Bielsa. Así se lo digo. El tema, sí. La verdad, el partido frente a Brasil, en Brasil, fue un espectáculo ver a Uruguay. El partido frente a Bolivia, en el setenario, fue un espectáculo ver a Uruguay. Frente al Chile también. El tema que cometía esos errores pelotudos que tiene, que hace que los temas arriba. Pero técnicamente, lo que trabaja en cancha, el tema que tiene, su cabeza está totalmente rayada, y hace que todo lo demás, lo bueno que tiene, en cancha, hablo en cancha, usted no erre los conceptos, hablo en cancha, para mí es el mejor, en cancha. Ahora, fuera lo demás, hace que sea mal entrenador. Por eso, no tiene mejores trabajos como los que debería tener, por lo que trabaja en cancha. Para mí, Carrasco, es un buen segundo técnico, podría ser un buen segundo técnico, y otro manejando el plantel. No, el Carrasco no lo va a hacer nunca. No, obviamente que nunca lo va a hacer. Te hablo de lo que sería bueno él. No, lo que sería bueno él es que no tenga tanto ego, y que con solo el maduro... Obviamente, pero ahí es otra cosa. Yo creo que ahí sí.